Probablemente Te llamé en la madrugada Pidiéndote explicaciones Del por qué hoy pa' ti soy nada Probablemente Te digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Es muy probable Que me falte el orgullo Y salgo a buscarte Probablemente disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitan mil besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Y se mía tantas veces Dudo que te olvides El sol Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitan mil besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Ni se mía tantas veces Dudo que te olvides El sol Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Tú no tienes la culpa De lo que aquí pasó Se me fue de las manos Comencé a sentir amor Te debo una disculpa El culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funciona Sin ser nada Sin amor Solo la atracción y porción Dominaban nuestros momentos No me bastó Y la visión por tenerte Fue creciendo Y me dejé llevar Perdiéndome en tus besos Las caricias, los momentos No pude dar más atrás Y me dejé llevar Y me dejé llevar Deseando ser tu dueño Entregando por completo Lo que jamás quise dar Se me olvidaba Se me olvidaba Que esta relación no es nada Y me dejé llevar Y me dejé llevar Y me dejé llevar Perdiéndome en tus besos Las caricias, las caricias Las caricias, los momentos Las caricias, los momentos No pude dar más atrás Y me dejé llevar Y me dejé llevar Y me dejé llevar Deseando ser tu dueño Entregando por completo Lo que jamás quise dar Se me olvidaba Que esta relación no es nada Y me dejé llevar Y me dejé llevar Quisiera al menos Tener idea Una forma, una manera De arreglar lo que pasó Que tarde abrí los ojos Me di cuenta Yo lo tenía todo Con tener tu amor Te diste de tu amor A manos llenas Te mostraste a tu manera Realmente lo que es querer Probé de tus caricias Y tus besos Y yo mismo me sentencio A nunca volverlo a hacer Te fallé Y las promesas De este amor No valen nada O nada puedo remediar Tu alma destrozada Y el saberlo a mí me mata Lo perdí todo Lo perdí todo Por unas caricias falsas Te fallé Y no quisiste dirigirme la palabra Tu mirada Tu mirada decía todo Y te marchabas Poco a poco Te alejabas El último beso Fue el que destrozó Mi alma Pues tú llorabas Y la ilusión De grande amor Se terminaba Te fallé Te fallé Y las promesas De este amor No valen nada O nada puedo remediar Tu alma destrozada Y el saberlo a mí me mata Lo perdí todo Por unas caricias falsas Te fallé Te fallé Y no quisiste dirigirme la palabra Tu mirada decía todo Y te marchabas Poco a poco Te alejabas El último beso Fue el que destrozó Mi alma Pues tú llorabas Y la ilusión De grande amor Se terminaba Voy a contestarte ahora mismo Todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro Que fue lo que pasó La noche en que me dejaste Pasaron cosas Las mismas cosas que tu amiga Ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo Y pues yo ¿Qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final te cuentas Una no es ninguna Y una no es ninguna Mi reina Cristian No vale No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo Y pues yo ¿Qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final te cuentas Una no es ninguna No te contaron mal No te contaron mal Si no fue en tu año Si no es ninguna No te contaron mal Pero a ti no era una Cuando las horas se me van sin mirarte Me desespero y es que me muero por buscarte ¿Qué tienes tú en tu mirada, en tu cuerpo, en tu piel Y en esos labios para hacerme este mesé? ¿Será que estoy enamorado y no me había dado cuenta? ¿Será que era por tu belleza que había perdido la cabeza? ¿Será que estoy enamorado, pues tienes tantas cosas bellas? Mi corazón es quien te habla, mi reina ¿Será que estoy enamorado y no me había dado cuenta? ¿Será que era por tu belleza que había perdido la cabeza? ¿Será que estoy enamorado, pues tienes tantas cosas bellas? Mi corazón es quien te habla, mi reina Mi corazón es quien te habla, mi reina Y es tan fácil para ti decir adiós, nunca mencionar un perdón, lo siento, me equivoqué Mi rutina en un juego se convirtió y el orgullo es el ganador Te pierdo amor, voy otra vez Se terminó, la manera más sencilla se acabó Pues ni de besos ni caricias un millón y te bastó Se terminó para perder Y mil razones, mil motivos, sabes bien Tanto te quise yo que tanto me esforcé Tal vez pagué, no lo hice bien No lo hice bien Tantas formas de arreglar la situación, nunca mencionar un perdón, lo ganas, qué sé yo Te dan recuerdos grabados para el adiós, los dos días de tu y yo Y la pasión de nuestro amor Se terminó, de la manera más sencilla se acabó Por mí de besos y caricias un millón y te bastó Se terminó Para perder Hay mil razones, mil motivos, sabes bien Tanto te quise yo que tanto me esforcé Tal vez pagué, no lo hice bien No lo hice bien Es la necesidad por ti Va recorriendo por mi piel Cada rincón No es una historia como tantas del montón Esto es bonito Contigo queda Bien lleno mi corazón No dejaré de presumir Que en esta vida tú eres mi única razón Dejé quererme por tus caricias de amor Y esa boquita no me resisto No puedo decir que no Amor Hay mil razones para quedarme junto a ti Una de ellas que cuando llegaste a mí Desde ese día no puedo vivir sin ti Amor Hoy mi riqueza consiste en que te encontré Y en dejar huellas con mi boca por tu piel Dejando claro que tu corazón De mi propiedad ya es Amor Amor Hay mil razones para quedarme junto a ti Una de ellas que cuando llegaste a mí Desde ese día no puedo vivir sin ti Desde ese día no puedo vivir sin ti Amor Hoy mi riqueza consiste en que te encontré En dejar huellas con mi boca por tu piel Dejando claro que tu corazón De mi propiedad ya es ¿Cómo fue? Que no me daba cuenta que ya no eras feliz Que te aburrías cada que te invitaba a salir Porque yo nunca me enteré que ya las cosas no iban bien Que me faltó, que si me forzaba para darte de mi lo mejor Mientras conmigo tu jugabas yo estabas ciego Tus amigos me lo decían y creían que era por envidia Y no entiendo que fue lo que yo contigo hice mal Si yo todo te di lo supiste valorar Caigo bien asustado el corazón porque sin pensarlo el tedioso amor Dime como le explico que ya nunca volverás Como diablos le voy a hacer olvidarme de ti Dime que es lo que tu haces para no pensar en mi No tengo instrucciones para olvidar Mucho menos para dejarte de amar Porque no me advertiste que solo querías jugar Así no hubiera cuidado No me hubiera enamorado Y no entiendo que fue lo que yo contigo hice mal Si yo todo te di lo supiste valorar Te digo bien asustado el corazón porque sin pensarlo el tedioso amor Dime como le explico que ya nunca volverás Como diablos le voy a hacer olvidarme de ti Dime como le explico que ya nunca volverás Dime que es lo que tu haces para no pensar en mi No tengo instrucciones para olvidar Mucho menos para dejarte de amar Porque no me advertiste que solo querías jugar Así no hubiera cuidado No me hubiera enamorado Sé que tienes nuevos planes en tu vida Sé que tus sueños que no cumplas todavía Que tus metas son distintas a las mías Que tú aspiras a lo grande y muy arriba Pero sabes una cosa mi amor Eso no lo entiende el corazón Si ya tenías tus planes ¿Para qué te molestabas en enamorarme? ¿Para qué ilusionarme? Si te espero un gran futuro por delante Si ya sabías que tarde o temprano Ibas a marcharte ¿Para qué obligarme a empezar de cero A olvidarte Si nunca fui importante Si no ibas a amarme ¿Para qué lastimarme? Si ya tenías tus planes ¿Para qué te molestabas en enamorarme? ¿Para qué ilusionarme? Si te espero un gran futuro por delante Si ya sabías que tarde o temprano Ibas a marcharte ¿Para qué obligarme a empezar de cero Olvidarte Si nunca fui importante Si no ibas a amarme ¿Para qué lastimarme? Perdóname Perdóname No fue esa mi intención Haberle causado tanto daño A tu corazón Por haberte lastimado sin querer Perdóname Por mi estúpida locura Perdóname 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 Hoy quisiera reponer Los momentos Los momentos que perdimos Los momentos que perdimos Para amarnos Se han quedado ayer Por haberte lastimado sin querer Por mi estúpida locura Perdóname Yo por ti Dejo lo que tú me pidas Yo te doy Mi vida entera Te la doy Te prometo Tú serás la reina De mi fortaleza Y de mi corazón Que no quieras De tarde o temprano Besar a mis labios Y en cada palabra Muy arrepentido Te diré Un te amo De lo más profundo De mi corazón Regresa hoy Y yo por ti Dejo lo que tú me pidas Yo te doy Mi vida entera Te la doy Y te prometo Tú serás la reina De mi fortaleza De mi corazón Y yo por ti Dejo de ese parrandero Bajo y mujeriego Y lo tomador Regresa hoy Y regresa chiquitita No te vas a arrepentir ¡Ay no más! Yo por ti Dejo lo que tú me pidas Yo te doy Mi vida entera Te la doy Y te prometo Tú serás la reina De mi fortaleza Y de mi corazón Que no quieras De tarde o temprano Besar a mis labios Y en cada palabra Muy arrepentido Te diré Un te amo De lo más profundo De mi corazón Y regresa hoy Y yo por ti Dejo lo que tú me pidas Yo te doy Mi vida entera Te la doy Y te prometo Tú serás la reina Tú serás la reina De mi fortaleza De mi corazón Yo por ti Dejo de ese parrandero Bajo y mujeriego Y lo tomador Regresa hoy Regresa hoy Regresa hoy Regresa hoy Si ya te vas Por qué no arreglas Por qué no arreglas Por qué no arreglas La maleta Si tienes prisa Te llevo en la camioneta Lleva todo Cierra la puerta No quiero volverte a mirar Mujer de piedra Mujer de piedra Si ya te vas Te perdís Dime las razones Por mi número No quiero que me llores Que tengas todo Lo que has deseado Y que lo bueno Te recuerdo De lo pasado Si ya te vas Me te olvidando De los besos Que te di Las atenciones El cariño Y todo el tiempo Sin mentir Si ya te vas Me te olvidando De mi entrega Y la pasión Mujer de piedra Tú no tienes Corazón Y el dolor Que me dejaste Chiquitita Hay no más Si ya te vas Por qué me tomaste La mano Dime que todo Lo que hicimos Se ha olvidado Mira a mis ojos Estoy hablando Será que tienes Alguien más En mis zapatos Si ya te vas Se van borrando Los recuerdos Las vacaciones En la playa De los sueños Donde pasamos La tarde en besos Mujer de piedra Mujer de piedra No te duelen Los recuerdos Si ya te vas Vete olvidando De los besos Que te di Las atenciones El cariño Y todo el tiempo Sin mentir Si ya te vas Vete olvidando De mi entrega Y la pasión Mujer de piedra Tú no tienes Corazón Tú eres apenas Una niña Y mira cómo Te han tratado Me hago pedazos Cuando miro Que tu tiempo Se lo entregas A un tarado Que no sabe Valorarlo Y cuántas veces Te lo dije Que empezaras A olvidarlo Yo con el sueño De estar siempre A tu lado Y si tengo Una sonrisa Es porque el sueño Se ha logrado Escúchame bien Te voy a hacer Roquita Cuando te quite Con mis labios La camisa Te voy a dar Mil besos Por un lugar En más extremos De tu cuerpo Voy a hacer Que su recuerdo Lo congeles En el tiempo Y que cuando grites Mi nombre Al fin Lo borres Por completo Escúchame bien Te voy a hacer Loquita Y aquí estás Mejor chiquita Ay no más Y cuántas veces Te lo dije Que empezaras A olvidarlo Yo con el sueño De estar siempre A tu lado Y si tengo Una sonrisa Es porque el sueño Se ha logrado Escúchame bien Escúchame bien Te voy a hacer Loquita Y cuando te quite Con mis labios La camisa Te voy a dar Mil besos Por un lugar En más extremos De tu cuerpo Voy a hacer Que su recuerdo Lo congelas Lo congelas El entierro Y que cuando grites Mi nombre Al fin Lo borres Por completo Escúchame bien Te voy a hacer Loquita Lo congelas Te daría por ganarme tu corazón Moriría, el cielo perdería y hasta pecaría por tener tu amor Que te ha dado el que no pueda darte yo Si tus manos se dieran el tiempo de tocar las mías anda inténtalo Aunque quieras por más que te esfuerces en aparentar Él te quiere que por ti se muere no sabes mentir es más que la verdad Él no quiere ya saber de ti no le importa si te hace sufrir Piensa que solo te hace feliz cuando te toca Él solo quiere satisfacción pero no le pone corazón No le duele si una lágrima provoca Dudo que él te quiera como yo Y que tenga la buena intención de entregarte todo el corazón Eso no hará nadie más que yo Eso no hará nadie más que yo Yo no haré nadie más que yo Tu corazón moriría, el cielo perdería y hasta pecaría por tener tu amor Que te ha dado el que no pueda darte yo Si tus manos se dieran el tiempo de tocar las mías, anda inténtalo Aunque quieras, por más que te esfuerces en aparentar Él te quiere, que por ti se muere, no sabes mentir, es más que la verdad Él no quiere ya saber de ti, no le importa si te hace sufrir Piensa que solo te hace feliz cuando te toca Él solo quiere satisfacción, pero no le pone corazón No le duele si una lágrima provoca Dudo que él te quiera como yo y que tenga la buena intención De entregarte todo el corazón Eso no hará nadie más que yo Eso no hará nadie más que yo Todo se termina como comenzó, solo cambiamos sola por adiós Y yo cargando todas tus maletas No me dejes nada, por favor, llévate todo hasta mi corazón De que me sirve ahora que me dejas Y el beso amor y la traición me duelen más que tu silencio Que voy a hacer con mi sufrimiento Dime Si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime Dime Si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida No dejo apagar la ilusión Dime por favor Si mato de un golpe este amor Porque el beso amor y la traición Me duelen más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime Si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime Dime Si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida No dejo apagar la ilusión Dime por favor Si mato de un golpe este amor Dime Dime Si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime Dime Si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida En algún rincón de mi vida No dejo apagar la ilusión Dime por favor Si mato de un golpe este amor Dime por favor Si mato de un golpe este amor Si mato de un golpe este amor Si mato de un golpe este amor Recordando Que a pesar de mis errores Estuvimos hermosos días También es probable que te cuente También es probable que te cuente Yo Yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas Mientras le cantaba canciones bonitas Yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina Y la hice llorar Y la hice llorar Ese maldito día También es probable que te cuente Frecuento los lugares Donde me abrazabas fuerte No soy nada discreto Y cuando alguien te menciona No sé quedarme callado Y le digo a esa persona Yo Yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias Y su primer beso Y su primer beso fue mío Y fue mía Yo Yo entre sus brazos dormía Y yo le arrancaba sonrisas Mientras le cantaba canciones bonitas Yo no supe lo que tenías, me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día No supe lo que tenías Si me equivoqué, te dije adiós y me quedé sin esperanza Deshojando madrugadas Sé que no acepté, que de verdad me enamoré y al alejarme Al amor le di la espalda y ahora tosé, ya me duele la piel y solamente pienso en volver Porque tú eres todo, todo, todo Te amo tanto pero estoy tan solo Sin tocarte la piel, sin probar de tu miel Enredados en la cama Porque tú eres todo, todo, todo Sin tus besos yo me vuelvo loco Alejarme de ti no me deja vivir Porque tú eres todo, todo Para mí ¡ ¡ ! ¡ ¡ ! Sé que no acepté Que de verdad me enamoré Y a la lejana me Al amor me di la espalda Y a una docencia me duele Y solamente pienso en volver Porque tú eres todo, todo, todo Te amo tanto pero estoy tan solo Sin tocarte la piel, sin probar de tu piel Enredados en la cama Porque tú eres todo, todo, todo Sin tus besos yo me vuelvo loco Alejarme de ti no me deja vivir Porque tú eres todo, todo Porque tú eres todo, todo, todo Te amo tanto pero estoy tan solo Sin tocarte la piel, sin probar de tu piel Enredados en la cama Porque tú eres todo, todo, todo Sin tus besos yo me vuelvo loco Alejarme de ti no me deja vivir Porque tú eres todo, todo para mí üeeeh eeeh 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 t ¡Nos vemos en la próxima! со支 לא Indonesia ultimately Gracias por ver el video.